En el Día Mundial sin Tabaco 2018, en Tegucigalpa, capital de Honduras, personal médico y voluntarios de la Secretaría de Salud y del Instituto Hondureño contra el Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia, alertaron sobre la relación entre el tabaco y las cardiopatías y otras enfermedades cardiovasculares. Bajo el patrocinio de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y sus asociados, el 31 de mayo de cada año se celebra el Día Mundial sin Tabaco. En esta ocasión, en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido como Hospital del Tórax, advirtieron también que el accidente cerebrovascular es de las principales causas de muerte en el mundo. Un 16% de la población en general fuma o consume tabaco y de ese 16% lo importante es saber que niños desde 12 años empiezan a fumar y es aquí donde tenemos nosotros que empezar a hacer valer la ley que a niños menores de 21 años es prohibido venderles cigarrillos. De estos, 16%, el 10% son hombres, 7% son mujeres. En Honduras registran más de 8 mil decesos en relación al consumo del tabaco, unas 3 mil de ellas por cáncer de pulmón. Los especialistas subrayaron que la epidemia de tabaco causa cada año más de 7 millones de defunciones en el mundo, 900 mil de las cuales corresponden a personas no fumadoras que respiran humo de tabaco ajeno. Estamos cada vez más diagnosticando enfermedades muy crónicas, muy mortales también en gente menores de 30 años. O sea, las enfermedades del tabaco no solamente es para la gente mayor, no es solamente para la gente de la tercera edad, cada vez más lo estamos viendo en gente muy joven. Y no solamente la gente que fuma, sino que la gente que es fumadora pasiva, la que está al lado de un fumador. Los niños son los más expuestos. En la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles que se celebrará este año, se buscará reforzar e innovar en las medidas para contrarrestar el tabaquismo, a fin de reducir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y mejorar la atención a las mismas. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua.